Ser delegada de base implica de por sí ya compromiso, voluntad, esfuerzo, sacrificio, que son una de las aristas, una de las puntas de la estrella a seguir para mí en esta nueva, gran e importante responsabilidad que me han entregado todas las camagüeyanas y camagüeyanos. Dayana en el Parlamento será la voz del pueblo, el pueblo que represento como delegada, que soy de la circuncrición 78 y quiero que tengan la certeza mis agramontinos que seré el reflejo de lo que realmente ellos necesitan en el Parlamento de mi Cuba, de mi país. Es necesaria la retroalimentación y este intercambio para que nos conozcan, para que conozcan el pueblo a los nominados, a candidatos, a diputados a la Asamblea Nacional, que vean que somos personas del pueblo y para el pueblo, que de ellos nos debemos y considero que debemos continuar este intercambio constante porque el pueblo debe verse representado en nosotros. Nos permite conocer con profundidad cuáles son las verdaderas problemáticas, las verdaderas dificultades que tiene el barrio, que tiene el pueblo, que tienen nuestras empresas, que tienen nuestros trabajadores. Esta nueva tarea yo la combino, o la voy a combinar con el trabajo que realizo en la Universidad de Camagüey, que es ser la jefa de departamento de atención a estudiantes internacionales, lo cual lleva dedicación, también esfuerzo, y las voy a llevar las dos a la par porque las dos para mí tienen la misma importancia, el mismo significado. Y bueno, lo logro gracias a la familia, primero a la familia. Sin la familia no puedo lograr, ni hubiera pensado tan siquiera en estar como delegada de circuncrición, porque es un trabajo fuerte, sobre todo para una mujer. Y también agradecerle a mis compañeros de trabajo, que son mi brazo derecho para poder combinar las tareas del Poder Popular y las tareas de la Universidad de Camagüey.